Este fin de semana, Celso Piña fue despedido con honores por una multitud de al menos 25 mil personas, según datos de Protección Civil, en el barrio que lo vio surgir y triunfar en Monterrey, Nuevo León. Después de dos días de permanecer en el velatorio de una funeraria de San Pedro Garza García, sus restos emprendieron un recorrido por algunas avenidas de la ciudad San Petrina, a cuyo paso sus fanáticos le dieron el último adiós. El cortejo hizo una parada en la Basílica de Guadalupe de la Colonia Independencia, donde se celebró una misa de cuerpo presente. Isaac Piña, padre de Celso, se sumó a la despedida. Una vez concluida la ceremonia, los músicos ya estaban listos para rendirle el tributo. Imagínate cómo estamos, es el último adiós y pues así lo despedimos. Así como lo recibíamos, así lo despedimos. Pues él se debía a su público, o sea, él dijo que era del pueblo, que era regio y que quería que todos estuvieran presentes. ¿Ya se nos fue el cantante? Rubén, ¿qué opinas de todo el público que está aquí con tu hermana? Desde todos, desde todos. El cortejo, que para entonces ya era multitudinario, siguió hasta el lugar que vio nacer a Celso Piña como artista. Su viuda, Juanita Ortiz, recordó cuando Celso conquistó a los intelectuales con su original estilo de cantar y tocar la cumbia y explicó qué fue lo que provocó su muerte. Le dijo, cuando llegó, yo creo que lo creía muy naco, no sé, le dijo, le dijo, le dijo, está Gabriel García Márquez, venga, no, como diciendo, no lo vais a regar, no vaya a hablar, es eso. Y Celso me lo llegó contando eso, así. Dice, no hombre, que le voy tocando la de, el francordia y al que bailó él. Este, no, pues que se para a bailar, cállate. Sí, todos los canabatilos, todos se pararon a bailar y hasta los Garza, la wey, todos, 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 porque se paró Gabriel García Márquez. Eso es lo bonito. Aunque no sabía ni qué p***, pero ellos se llenaban, baile, 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 ya, 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 toda la fresada, baile, baile. Yo creo que lo que le dio para abajo es que tenía una arteria tapada, que había que destapársela. O sea, eso tienes que dejar de trabajar un mes y él con la agenda llena, como que le dio para abajo. Entonces yo digo que de ahí se puso nervioso y eso. Una rienda. Una rienda. Tras un recorrido de aproximadamente cinco horas, sin que a sus seguidores les importaran los 40 grados de temperatura, el cuerpo de Celso regresó a la funeraria para finalmente ser incinerado. Según se sabe, una parte de sus cenizas serán depositadas en un nicho familiar, aunque una parte se esparcirá en su rancho Macondo, en Montemorelos, Nuevo León. Descanse en paz, Celso Piña. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete!